Yo sé que me miras pero no me ves Yo quería tu parte, no partíme en cien Tú prefieres ser quien que no queda bien Yo prefiero que seguir aquí también Yo digo que una cosa también Tú sigues diciendo lo que me da bien A ti me sigue matando dudas Y loco de amada es tu van y siéntote Y se ve Yo no dime cuándo, no me digas no te Miraremos juntos en el mismo horizonte Vamos a gozar sin creerlo Solo somos buenas, las que se rompí Y aquellos planes que me siguen muy bien Se me vayan viendo el mundo que no sienten No es contigo en el camino, está mirada solo contigo Que te vienes tú también Quiero bailar con el corazón y que me diga que se ve lo que Me dicen los pies Solo lo voy a sentar, parece que te falle No es contigo en el camino, está mirada solo contigo Que te vienes tú también No es contigo en el camino, está mirada solo contigo No es contigo en el camino, está mirada solo contigo Quiero bailar con el corazón y que me diga que se ve lo que Me dicen los pies Solo lo voy a sentar, parece que te falle No es contigo en el camino, está mirada solo contigo Que te falle ¡Vamos! 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 ¡Vamos!